Los fichajes de Neco Bóveda y de Javier Eraso ya eran conocidos desde hacía tiempo, pero hasta hoy mismo el club no ha confirmado la incorporación de Gorka del Ustondo, que tal y como adelantó ayer Euskal Televista, ha firmado dos años de contrato con el Athletic. Es un orgullo para mí que haya podido realizarse este contrato y que hayan depositado en mí la confianza para contar en los siguientes años. En la real sociedad, muchos años, no guardo ningún récord a ellos, estoy totalmente agradecido por todo lo que me ha dado, al final soy lo que soy, por lo que he vivido allí. Junto a Albea Sain Darra, Neco Bóveda y Javier Eraso han comparecido también en la sala de prensa de Ibegane con el presidente Yosu Rutia. Ambos pasaron por las categorías inferiores del Athletic y después de unos años regresan a Lezama. Creo que he podido cumplir ese pequeño objetivo mío que me pongo de ser algo mejor al final que al principio y la suma de estos cuatro años creo que da a un jugador algo mejor del que se fue. Salir a Leganés para mí me ha venido muy bien, tienes que coger confianza, galones, con un equipo de veteranos que se están jugando su pan de cada día, entonces coges un poco de personalidad. Yosu Rutia ha afirmado que estos tres fichajes mejorarán la plantilla roja y blanca y aunque no se ha querido extender mucho, sí ha hecho algún comentario sobre los cambios de entrenadores que ha habido en Lezama. No se expresan las razones sino que se entiende que un cambio puede ser bueno, no se cuestiona tampoco a la gente que ha podido estar y sí que se puede intuir que el aire fresco puede ser bueno.